Ella me pidió otro favor, que me diera de lo que la altera Si no fuéramos los dos, lejos, inventa lo que sea Dije ponte ahí, nena, recuerde que esto es cuando quieras Aunque te tengan en vela, te vas a sentir soltera Déjate su lugar, descuítate, hasta hacerte canto Continuarás, te diré, tú terminalo Déjate su lugar, descuítate, hasta hacerte canto Continuarás, yo te diré, terminalo Es esto es una centella, me fascina como es ella Me enamora con su camina, y esas culpas se ven tan sensuales Es esto es una centella, me fascina como es ella Me enamora con su camina, y esas culpas se ven tan sensuales Yo la pillé, bailando con él, y ella me miraba sonriéndose Como si quisiera escaparse otra vez, para repetir lo que pasó esa noche Bailando con él, ella me miraba sonriéndose Como si quisiera escaparse otra vez, para repetir lo que pasó esa noche Déjate su lugar, descuítate, hasta hacerte canto Continuarás, yo te diré, terminalo Déjate su lugar, descuítate, hasta hacerte canto Continuarás, yo te diré, terminalo Ella sabe que yo no tenía ganas, de pronto para no terminar en mi cama Tu voz se baja hasta por la mañana, y después no fui sin decir nada Pero grisosa, fue así, no me dejó Era, pero encima se trepó Yo le voy a montar cuando se me quejó Toda la noche duro Grisosa, no me dejó Era, pero que se trepó Yo le voy a montar cuando se me quejó Toda la noche duro En un viaje me dice que Y a veces también Y cuando encima ya a la misma vez Y hago de lo que sé Ella me llama en un viaje me dice que Tengo que coírte y la besé también Y cuando encima ya a la misma vez Ella me pidió Por favor, que no quiera de lo que le espera Si no fuéramos los dos lejos Y me inventa lo que sea Me dije ponte ahí, nena Después de que tú es cuando quieras Aunque te tengas de vela Te vas a sentir soltera Déjate estrugar, desquítate Hasta hacerte canto Si no harás, te diré Terminalo Déjate estrugar, desquítate Hasta hacerte canto Tú continuarás, yo te diré Terminalo Oh, 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 oh Terminalo Dame la melodía a ustedes Vamos De nueva fórmula Segundo álbum Ella me lleva en un viaje me dice que Te toqué todo y te la besé también Y cuando encima ya a la misma vez Te hablo malo y eso la hace enloquecer Ella me lleva en un viaje me dice que Te toqué todo y te la besé también Te toqué todo y te la besé también Te toqué todo y te la besé también Te toqué todo y te la besé Que la suave También hay que tratar el lápiz El logo RKO Convirtiendo ideas en proyectos DJs Vamos para la calle papi Yo no me olvido como me dice Viste que es fácil Pero están haciendo una rodilla en la calle papi Tony Dex La melodía de ustedes Dejándome sentir Yo sigo vivo en la calle Respeta para que te respete Vente papi No 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 No